Bienvenidos a este, el mejor canal informativo, noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. Pide a la Fiscalía citar a declarar a Añez y todo su gabinete por la compra del material antidisturbios. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias. El ministro de Justicia de Bolivia, Iván Lima, ha solicitado a la Fiscalía General de la Nación Andina que cite a declarar a la expresidenta Jalín Añez y a todo su gabinete por la compra con presunto sobrecoste de material antidisturbios, el caso en el que supuestamente están involucrados los exministros Arturo Murillo y Fernando López. Según ha explicado Lima, la Constitución de Bolivia prevé una responsabilidad solidaria por los derechos que dieron vía libre a la compra supuestamente irregular del material antidisturbios. La señora Añez y sus ex colaboradores deben explicar ante la Fiscalía General las razones y circunstancias de la aprobación de los decretos, ha señalado el Ministerio de Justicia en su cuenta en la red social Twitter. La compra de gases lacrimógenos con sobrecoste millonario en plena pandemia fue justificada con tres decretos supremos que fueron firmados por Janine Añez y su gabinete ministerial. Solicitamos a la Fiscalía General que los convoque a declarar. Así fue como agregó. Murillo fue detenido la semana pasada en Estados Unidos por el pago de sobornos y blanqueo de capitales, delitos cometidos presuntamente en el marco del caso de la compra del material antidisturbios. El paradero de López, por su parte, no está confirmado, aunque las autoridades bolivianas sospechan que se encuentran en Brasil. También solicitarán la extradición de ambos. De acuerdo con los datos que maneja el gobierno de Bolivia, la compra de los materiales en cuestión tuvo un coste de 5,6 millones de dólares, aunque el precio real supondría 3,3 millones. La Fiscalía General de Bolivia, Juan Lanchipa, ha informado este lunes que hasta el momento hay 20 personas investigadas por el caso bautizado como casos gases lacrimógenos por la prensa boliviana. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. Compartir a través de todas las redes sociales también es muy importante para que esta información llegue a muchas más personas. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Buenas noches, compañera. Le pido, por favor, que nos pueda orientar. Una vez detenido, Arturo Murillo, ¿cuáles son sus escenarios posibles, sus penas máximas, mínimas? Hay quienes dicen que se va a quedar 20 años, hay quienes dicen que podría él colaborar y quedarse dos años o ni siquiera entrar en prisión. ¿Por qué no nos explica, por favor, eso? Bueno, compañera. Primero, hay dos delitos que supuestamente he cometido. Lavado de dinero, que tiene una sentencia de 20 años, y saborno, que tiene una sentencia de 15 años. Entonces, estos son los máximos. Generalmente no pasa en los Estados Unidos. Es para los casos más extremos. Entonces, lo más probable es si es culpable, va a recibir algo menos. Usted ha mencionado la posibilidad de una negociación, más o menos. Y siempre esto pasa en los casos criminales en los Estados Unidos. Entonces, no es algo específico para Murillo o para un boliviano o un extranjero. Solamente en los casos criminales, penales, el fiscal puede ofrecer una sentencia menos para evitar el juicio. Pero Murillo tiene que decir que es culpable y, bueno, es una forma de evitar el juicio, pero va a estar en cárcel o va a recibir un castigo. Entonces, puede pasar. No pasa, bueno, todo el tiempo, pero es una posibilidad en el sistema norteamericano. Perfecto. Entonces, este, su peor escenario para él, ¿cuál sería? Bueno, yo creo que el peor sería si recibe 20 años de lavado de dinero o 15 años de saborno y también una extradición. Entonces, porque hay muchos delitos, supuestamente, que ha cometido en Bolivia, no solamente el soborno y lavado de dinero, pero las masacres, tortura, otras formas de corrupción. Entonces, puede ser procesado en los Estados Unidos y después puede ser extraditado a Bolivia para otros procesos. Entonces, el peor escenario de Arturo Murillo sería un escenario similar al de Luis Arce Gómez. Es decir, preso en Estados Unidos y luego preso en Bolivia, irse bastante joven de Bolivia, volver ya viejito, bastante grande al país e ir a Chonchocoros. ¿Podría ser parecido el peor escenario? Sí, sí, es totalmente posible porque hay varias alegaciones, varios delitos o varios procesos en contra de él aquí y también en los Estados Unidos. Muy bien. Ahora, su mejor escenario, ¿cuál sería? Bueno, su mejor escenario es si va a un juicio y no es culpable. Yo creo que no va a pasar porque, bueno, hemos visto la demanda, hemos visto, había conversaciones muy claras entre las personas involucradas en esta conspiración donde hablan de los sobornos. También hay pruebas que ha recibido dinero en su banco. Entonces, yo creo que no va a pasar, pero es posible que pueda ganar el juicio. Pero hay mucha prueba en contra de él en estos días. Ahora le pregunto, por favor, en un escenario con pruebas que lo incriminan y que él tiene responsabilidad, ¿cuál puede ser su mejor escenario en ese caso? Que sí el delito está aprobado, pero él decide colaborar. En ese caso, ¿cuál puede ser su mejor escenario? Bueno, muy difícil decir porque es una decisión del fiscal si quiere negociar en lo que quiere ofrecer. Me imagino porque es un delito muy alto aquí, por lo menos va a recibir una sentencia. En teoría puede recibir solamente una multa, pero en este tipo de caso, muy raro que algo pase como esto, por lo menos va a recibir, yo creo, un par de años en cárcel. Por lo menos. Y en ese caso, si Bolivia ha iniciado el proceso de extradición, cumplidos los dos años, digamos que ese fuera el escenario favorable para él, tiene que venir a Bolivia a un juicio en Bolivia y puede quedar preso en Bolivia, ¿correcto? Es correcto, sí. Pero para eso, ¿Bolivia tiene que iniciar de inmediato el proceso de extradición? Sí, bueno, el gobierno tiene que mandar un exhorto suplicatorio al Departamento de Estado de los Estados Unidos para comenzar este proceso. Los procesos son un poco largos, entonces quieren comenzar ahora si tienen interés en esto. Pero una cosa que debo mencionar es que hay la posibilidad, yo creo que no va a pasar, pero el gobierno puede recibir este exhorto suplicatorio y puede extraditar antes de un juicio en los Estados Unidos. Si el gobierno decide, es importante para las relaciones internacionales o las relaciones con Bolivia, puede extraditar cuando reciben este exhorto suplicatorio. Generalmente no pasa porque yo creo que va a procesar en los Estados Unidos primero, pero es una posibilidad también. Perfecto. Quiero preguntarle, por favor, por cosas que no sé si permiten en Bolivia y en Estados Unidos. Hemos visto que en esta investigación del FBI hay chats de Murillo, de la gente que está involucrada en el caso. En el caso de Estados Unidos, ¿sí se puede intervenir las llamadas, las comunicaciones a través de WhatsApp? ¿En Bolivia también se puede o no? Si usted lo sabe, por favor. Generalmente las reglas no, no puede. Pero si hay una persona, si hay mucha prueba que algo está pasando, el gobierno, un fiscal, policías pueden presentar una petición a un juez para recibir permiso para leer mensajes o escuchar llamadas. Entonces tenemos requisitos y varios elementos que tiene que probar antes de hacer esto. Por eso no pasa mucho. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.